Muy bien amigos, para esta canción vamos a utilizar cuatro acordes, los cuales son La menor, Bi menor, Fa mayor y Re menor. Estos acordes los tocaremos de diferente forma a lo largo de la canción. La primera es esta. Muy simple. Luego haremos una Si. Y la que es un poco más complicada es esta. Jugaremos con todo esto a lo largo de la canción y les quedará algo como esto. No olvides decir que ando muy confundido, que esos son los fríos, y empiezo a creer que soy una más de tus amigos. Ando siempre en la nada, se hace de noche y no llama, me dice mejor mañana, que ella tiene otros planes y no esperaba. Seré el primero, no es el tercero, pero estamos lejos. Decirte lo mismo, es siempre lo mismo esperar. Seré el primero, no es el tercero, pero estamos lejos. Decirte lo mismo, es siempre lo mismo esperar. Por lo menos, una indicación para ver cómo hacemos, si debo de mantenerme cerca o más lejos, porque jara pesa rápido y entera lento. Ya no lo entiendo.